El día lunes tenemos una asamblea en el hospital para ver qué medidas seguimos tomando. Fue el 20 el primer paro, el 26 y el 27, un paro de guardias pediátricas por la falta de nombramientos de los pediatras y por la falta de la equiparación salarial de los contratados monotributistas y los que están en planta. Lo primordial es el pase a planta de esta gente con las condiciones dignas que tiene que tener. No faltan pediatras, eso quiero recalcarlo porque todo el mundo dice faltan pediatras. No, no faltan pediatras, más adelante pueden faltar. No, faltan pediatras. Díganme cuánto quieren, una caja, dos cajas, siete cajas de pediatras, yo se las llevo. Los tenemos, pero hay que nombrarlos, lógicamente ese es el problema. Estamos hablando de qué cantidad de profesionales. Bien lo tuyo, profesionales. Nosotros hoy estamos con una problemática de pediatras, de profesionales contratados monotributistas en la provincia más de 300. En irregularidad total, algo que el gobierno no quiere, pero bueno. Y bueno, ahí estamos, hemos mandado el 10 de enero, le hemos mandado una nota a la ministra, a su secretaría privada, hemos mandado nota al hospital Iturraspe, que era donde se inició el conflicto, y al hospital Alacia posteriormente. El 10 de enero no tuvimos respuesta de esas notas. Vamos a ver qué pasa, hoy vamos a plantear la apertura de paritarias, nosotros queremos que se abran las paritarias lo antes posible para ir negociando, porque esto no nos beneficia en nada, a nadie, con un paro. Pero bueno, no lo decidimos nosotros, a veces te impulsan otros.